Jueves 15 de septiembre, yo soy Adimos y esto es Inexpress. Servicios de navegación del Espacio Aéreo Mexicano informaron que el incidente ocurrido en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles se debió a que el piloto de una aeronave inició carrera de despegue sin autorización de la torre de control. El vuelo 874 con destino a Mérida abortó el despegue por la presencia de helicópteros en la zona. Aeroméxico dejó en claro que la maniobra se realizó cuando la aeronave se encontraba a baja velocidad, por lo que en ningún momento la operación se encontró en riesgo y el vuelo se efectuó posteriormente sin inconveniente. Carlos Joaquín González, gobernador saliente del estado de Quintana Roo, aseguró que el cargo de embajador de México en Canadá que el presidente Andrés Manuel López Obrador le propuso es un honor. Lo anterior fue confirmado por el mandatario mexicano en la conferencia matutina en Palacio Nacional. El conductor de un trailer invistió al menos a otros 10 vehículos sobre la autopista Siglo XXI a la altura del municipio de Teratán, Michoacán. Las autoridades de protección civil reportaron preliminarmente cuatro personas fallecidas y seis mal lesionadas. El rey Carlos III se tomará un día libre en medio de un agotador calendario de compromisos y ceremonias formales tras la muerte de su madre, la reina Isabel II. No se espera que asista a ningún evento público hoy jueves y estará en contemplación. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sufrió un accidente automovilístico este miércoles en la capital del país europeo, Kiev, resultando ileso. Doctores que acompañaban al jefe de Estado de Ucrania proporcionaron atención médica al conductor del auto que impactó al vehículo presidencial. John López sacó su esperado octavo disco de estudio, titulado Legend, que consta de dos partes y que está disponible en plataformas digitales en este momento. Además, el próximo mes, el cantante regresará a Las Vegas para su aclamada residencia, Dovin Las Vegas. El cantante Eric Helding fue declarado culpable de seis de trece cargos en un último juicio en un tribunal federal de Estados Unidos. Un jurado en el Tribunal de Distrito de Chicago condenó a la artista por múltiples cargos de explotación sexual, extorsión sexual y posesión de material de pornografía infantil. Esto fue en Express, ya te informaste en tan solo dos minutos. Si quieres más noticias, no se te olvide visitar reporteindigo.com. Yo soy Adimos, nos vemos mañana. Adimos, nos vemos mañana.